Impreso en el sentimiento de este tema de lo que está haciendo, la correspondencia, o sea, todo lo que implica vivir dentro de un ideal, por aquí es el ideal, si no, no funciona dentro de una terminología para hacer algo un poquito de este tamaño, es atravesar los océanos, buscar la paz, o sea, se va organizando todo y se va acoplando a lo que el ideal le pide. Usted se armoniza, por supuesto, el tabaco, eso es una de las cosas, hay que empezar a hacer sacrificios, y el primer sacrificio que hice, pensando, bueno, ¿qué tengo que ofrecer yo para ser digno de hacer esto? ¡Pum! La primera que me vino fue, no fumes, a caray, no fumes, ¿cómo que no? Y hice así, puse la cajetilla en la mesa, hablé con ella, pero dos o tres horas, alguien me hubiera oído, dice, usted está loco.